Hay que, está bueno viajar, si tienes la oportunidad, ¿no? Y conocer otras culturas, y conocer otra gente, y conocer otros artistas, y conectarte. Sí, yo, aunque no nos desviemos un poco del tema, pero así medio paréntesis, a mí eso, me encanta el poder viajar y experimentar, vivir otras culturas, porque te abre el mundo, la manera de pensar, de ver las cosas, creo que es sano, no quedarse encerrado en lo mismo, te abre la mente de una manera impresionante el poder viajar, pero sí, ya nos desviamos al tema, si nos podemos hablar de eso. No, te digo, y si no tienen la capacidad económica para ir tan lejos, igual, o sea, tener como una, llegar a conocer a gente que viaja a tu país, de otros países, tener esa apertura, conocer esas diferentes culturas, maneras de pensar de la gente. Hay muchas personas que se cierran, ¿no? Y en su círculo conocido de confort, de sus amigos del colegio, o de la universidad, y ya no salen de ahí, y cuando les tengo que conocer gente nueva, y gente que viene de fuera, pues se cierran. Pero bueno, tener esa apertura para aprender de los demás, es muy importante. Yo creo que para toda persona, el crecer en la vida es abrirse a esas culturas, a aceptar esos diferentes pensamientos, maneras de pensar, cómo todos somos diferentes, pero somos iguales. Sí, pues, ¿de qué filtro le pones a la vida, no? Porque incluso lo que estás haciendo, pues te permite hacer eso, ¿no? Permite que otras personas conozcan a tus invitados, tus invitades, y puedan ver opiniones, ideas, y la vida de otros puntos de vista. Así es. A mí me gusta imaginarme que la verdad absoluta la tenemos, cada persona que vive en el planeta tiene una parte de la verdad absoluta, y si nos escucháramos a todos, probablemente nos acercaríamos, como un, haz de cuenta que es un rompecabezas. Entonces cada persona tiene, el filtro, los ojos de cada persona son muy importantes, y eso en el arte es muy importante escuchar o tener espacios para que todo el mundo pueda desarrollarse creativamente, ¿sabes? Pueda mostrarte su manera de ver las cosas. Sin esa, ¿cómo se diría? Como esa pantalla o ese filtro, ¿no? Que a veces nos ponemos por donde estamos, como somos, o que la misma sociedad nos ha impuesto de otras gentes, culturas, o porque no somos iguales. O sea, sí somos iguales, pero tal vez vemos a la cultura europea o la asiática de diferente manera por los mismos filtros esos que nos han puesto. El arte, creo que es una manera de poder expresarnos y demostrarnos, como decís, ¿verdad? No nos expresamos de igual manera, pero igual sí compartimos los mismos miedos, eso es bueno saberlo, ¿no? Sí. Es bueno porque te hace ser muy empático al final, y a la hora de juzgar pues ya aprendes a poder ver antes de juzgar, ¿no? Poderte a ver a ti, no sé. Antes de ir. Es un trabajo diario. El estarro. Sí.